hola amigos bienvenidos a mi canal cocinando con maria tabares hoy vamos a preparar unos tamales de pollo en salsa verde a mi estilo puro maria tabares puro sabor para estos ricos tamales yo voy a preparar dos bolsas de maseca yo uso maseca de esta de la que trae un tamal afuera y pues voy a hacer dos bolsas para la salsa vamos a ocupar tomatillo verde chile jalapeño voy a ponerle dos chiles de estos de los que usamos para rellenar ya les quite la semilla y voy a ocupar cinco chiles de estos de larguito verde y el demás es jalapeño ya los tengo bien limpiecitos los lave tengo el agua bien caliente ya voy a poner mis chiles a que se cuezan vamos a dejar que den un hervor y luego les vamos a poner los tomatillos y pues aquí tengo lo que le voy a poner a mi salsa le voy a poner cebolla la vamos a licuar le vamos a poner cilantro cuatro dientitos de ajo cominos pimienta grande pimienta chica y clavos de olor y el tomatillo aquí tengo siete libras de tomatillo aquí tengo sal y para batir mi masa yo voy a usar royal manteca caldo de pollo cocí diez libras de piernita de pollo y aquí la tengo cocidita la estoy dejando que se enfríe para empezar a batir mi masa y pues aquí tengo las hojas remojando para mis tamales ya están hirviendo los chiles ahora vamos a poner los tomatillos verdes a que se cueza yo los pongo a la última los tomatillos primero dejo que hiervan un rato los chiles verdes porque son muy rápidos los tomatillos en esto pues listo y vamos a dejar que hiervan los tomatillos pues aquí tengo ya mi maseca lista le voy a poner cuatro cucharadas de royal copeteadas una 2 3 4 para que me salgan bien esponjos miren así nos tienen que quedar miren los tomatillos ya están ya los voy a apagar para que se enfríen para hacer nuestra salsa pues ya tengo aquí mi cazuela le puse poquito aceite aceite al gusto aquí tengo mi vaso de la licuadora voy a poner la cebolla el cilantro los ajos los cominos la pimienta el clavo todos mis olores le voy a poner chiles tomatillos los voy a moler pues ya aquí está mi cazuela lista voy a ponerle el chilito y voy a seguir moliendo el olor la tengo con la llamita muy vasita huele muchísimo porque acuérdense que estas son todas las especies que tenía para mi chile Aquí tengo el último vaso de chile y pues yo no lo voy a dejar muy aguado, lo voy a dejar que me quede espesito porque es para mis tamales. Y pues le voy a poner sal, sales al gusto, con esa va a tener, ya no va a ocupar. Y pues aquí lo voy a dejar que hierva y listo. Pues ya está empezando a hervir, ya lo voy a dejar que hierva dos minutos y lo voy a apagar y listo para empezar a hacer nuestros ricos tamales. Pues miren, ya aquí tengo la masa y como ustedes ven, sí se resecó y me rindió mucho. Y aquí tengo el pollo, miren, ya lo, son puras piernitas de pollo, ya lo despadacé y yo le voy a sacar poquita masa porque no se me va a completar de pollo. Y no los quiero muy mazudos mis tamales. A mi masa yo le voy a poner, nada más de arriba se resecó, pero le voy a poner otro poquito caldo, que el que me quede más suavecita está bien así. Pero yo le voy a poner otro poquito caldo y le voy a poner poquito chile verde. Le voy a poner más caldo. Voy a amasar otra vez para que se le meta todo, el caldito y el chilito. Bueno, pues ya aquí tengo mi vaporera, le puse unas hojitas y ya la tengo aquí lista para empezar a poner mis ricos tamales. Y voy a poner el pollo a la salsa, a mi salsa verde. Y miren, la masa no me quedó verde, pero va a quedar con mucho sabor. Miren, que suavecita está mi maseca, que ahora ya es masa. Yo le voy a poner una cucharada de masa grande y la vamos a embarrar la hoja, miren. Le vamos a poner pollo con la salsa, le vamos a doblar. Y luego otro doblez, así paradito nos vamos a ir poniendo nuestra vaporera. Depende la cantidad de masa que le quieran poner, si los quieren muy gruesos o muy delgaditos. Nos tocó día lluvioso, está haciendo mucho frío y pues a mí se me antojaron estos tamales. Miren, casi se me termina la masa. Aquí es el último. Ahorita les voy a enseñar mi olla, cómo me quedó. Me salieron, yo creo, unos 80 tamales. Miren, así me quedaron mis ricos tamales de pollo en salsa verde. Ya los últimos los estuve poniendo acostaditos arriba. Y pues le voy a poner unas hojitas de las que me sobraron. Pues aquí tengo la olla lista en la lumbre. Ya le puse sus hojas, su bolsa, su papel aluminio y la voy a tapar. Y aquí la voy a dejar dos horas. Nos vemos en dos horas si Dios quiere. Pues ya estuvieron mis tamales, ya los apagué. Ahorita voy a sacar dos para probarlos. Y pues les voy a enseñar los tamales. Pues así me quedaron, miren. Y pues yo ya tengo dos aquí que se me enfríen para probar. Así me quedaron mis ricos tamales de pollo en salsa verde. ¡Mmm! Están deliciosos. ¡Mmm! Riquísimos. Miren. Pues así me quedaron mis ricos tamales. Espero que les haya agradado mi video. Suscríbanse, compartan y los espero para la próxima vez. Recuerden, dedito para arriba, nada para abajo. ¡Adiós! Y pues yo me voy a seguir comiendo mis ricos tamales. ¡Mmm! 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 ¡Delicioso! ¡Mmm!